Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweet Cracks. En esta ocasión te voy a enseñar a cortar y copiar objetos de fotos o alguna imagen de alguna persona que hayas tomado o cualquier objeto, persona, perro, animal, lo que sea que quieras cortar y copiar y pasarlo a otro lado, ya sea como sticker, ya sea como mandarlo donde tú quieras o irnos a Pixar y poderlo utilizar ahí, sino que haga el recorte de la persona completamente y automáticamente desde una función directa del iPhone. En este caso tengo un iPhone SE y el iPhone SE trae el iOS 16, así es que parece ser que es en el iOS 16 o iOS 15, pero no nada más hay que tener el iOS 16, sino que hay que tener un procesador potente. En este caso trae el chip A2 A15 Bionic, entonces no sé si se puede hacer en versiones anteriores. Ya lo probé en el iPhone 8 y no se puede. Entonces nos vamos rápido con el tutorial. Nos vamos a ir a fotos y vamos a buscar una imagen. En este caso vamos a agarrar a mi hijo Axel. Aquí le daba la luz de frente. Entonces, tan sencillo como nos metemos a fotos. Entonces, como dijimos, nos metemos a fotos. Entonces, escogemos la imagen. En este caso ya la tengo aquí y solamente hay que dejar tocada la persona o el objeto o el animal o el perro o lo que sea que queremos recortar. En este caso es mi hijo Axel. Entonces lo vamos a dejar tocado y automáticamente vieron cómo pasó una línea gris. Y si lo soltamos, esa línea gris empieza a marcar todo. Bueno, ya está marcado. No te tienes que esperar. Aquí te estoy demostrando que ya se marcó todo el contorno de la persona automáticamente. Nos da dos opciones, ya sea compartir. Digo, ya sea compartir o copiar. En este caso le vamos a dar copiar para que veas qué podemos hacer con copiar. Tan sencillo como si ya lo copiamos, nos podemos ir al blog de notas y podemos copiar. Solamente tocamos y le damos en pegar y automáticamente nos pega la imagen de la persona. ¿Ven? Está completamente recortado el contorno y la verdad es que lo recorta muy bien. Bueno, aquí no podemos hacer zoom. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Bueno, nos podemos ir, no sé, por ejemplo, a WhatsApp. A ver, nos vamos a WhatsApp. O vamos a mandarle un WhatsApp a Kevincito, a mi hijo Kevin. Le ponemos pegar y le ponemos enviar. Y como podemos ver, ahí ya enviamos la imagen. ¿Ok? Si nos metemos a verla. Vemos que en algunos casos sí nos lo manda como imagen en blanco. En el blog de notas no, ese sí lo pegó completamente. Pero si nosotros lo que queremos es jugar con él, ponerle un paisaje, entonces no lo podemos pegar directamente en Pixar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nos vamos nuevamente a fotos. Por ejemplo, mi hija Alejandra. Vamos a hacer la imagen. Bueno, te recomiendo que esté en alta calidad. Este está en baja calidad, pero aún así lo vamos a hacer para que veas que también recorta. Entonces, solamente tocamos a la persona y automáticamente la recortó. Y en lugar de copiar, esta vez le vamos a poner en compartir. Le ponemos compartir y le vamos a poner hacia abajo donde diga guardar imagen. Le ponemos guardar imagen para que nos lo guarde en PNG. No, no lo guarda en otro más que en PNG. Vamos a quitar el modo oscuro. Y ahora nos vamos a ir a Pixar para que veas que sí lo guarda el puro contorno, no la imagen en blanco. ¿Ok? Compartir y seleccionamos la imagen, añadir. Y como vemos, no tiene imagen de fondo. ¿Ven? Sí está completamente recortado. Y así es como quedaría. Ahora vamos a ver con la imagen de Axel que lo tenemos guardado aquí. También mandé guardar una. Le ponemos en agregar imagen. Y este sí es en alta calidad. Vean la diferencia de lo que es en alta calidad. Alta calidad me refiero a que la grabé con... La tomé la foto con la cámara del iPhone S. Entonces, ahí es en alta calidad. Y miren qué bonito se ve. Y pues bueno. Este, así es como se corta. Bueno, a ver. Vamos a ver, por ejemplo, una imagen de una persona. ¿Ok? Vamos a ponerle de perritos. Perritos. Ya te enseñé en fotos. Ahora te lo voy a enseñar en mascotas. Lo único que tenemos que hacer es le hacemos un screen. A ver. Ahí está. Ya sea screen o ya sea mandamos guardar la imagen en fotos. ¿Ok? Aquí hice el screen. Y voy a mandar guardar la imagen en fotos. Cualquiera de los dos. Y este, nos vamos a ir a fotos. Y aquí salen los dos. Vamos a ver este del screenshot que acabo de hacer. Vamos a ver si lo recorta. Miren cómo vemos si lo recorta. Para hacerlo rápido lo voy a poner en copiar. Ya sabes que sería en compartir. A ver, lo voy a poner en compartir. Y guardar en guardar imagen. Ahora vamos a hacerle con este, con la descarga. Esta es la imagen que descargué. Entonces tocamos el animal. Y le ponemos compartir. Guardar imagen. Y ya se guarda. Entonces nos vamos a fotos. Y le damos. Y como vemos aquí ya no sale la imagen. A ver, vamos a ponerla en negro. Vamos a poner modo oscuro. Bueno, ahí nos sale. Ah, ok. Ah, miren. Este sí nos sale en modo oscuro. Este no sé por qué no sale en modo claro. Entonces si nos pasamos a Pixar. Vamos a poner las dos imágenes. Agregamos la imagen. Vamos a agregar la imagen del perrito. La primera y la segunda. Añadir. Sí, miren. No importa que te haya puesto la... Vieron que no importa que te haya puesto el fondo. Eso no importó. Ahí agregamos las dos imágenes. Y si no tiene... Se guarda como PNG. Es decir que no tiene imagen de fondo. Solamente es la figura. Y puedes estar jugando tú con cualquier imagen. Puedes hacerlo con cualquier imagen. Imaginemos que vas en la calle. Le tomas la foto a alguien. Y quieres recortar esa imagen. Lo puedes hacer. Y puedes recortar el contorno. Bueno, pues eso sería todo con el tutorial del día de hoy. Si tienes alguna duda. Déjamela en la cajita de comentarios. Traté de pasar... De ponerte absolutamente todo lo que se pueda hacer. De recortar la imagen directamente en fotos. Pero si tienes alguna otra duda. Si se puede hacer de diferente forma. Te invito a que dejes un comentario en la cajita de comentarios. Y sin más por el momento me despido. Recuerda, yo soy Sweet. Nos vemos para la próxima. Bye.